Bienvenidos a una edición más de con la bolsa al hombro, hoy desde la paisanera Gold en Segovia. No se lo pierdan, síganme, vengan conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 más sencillo en desembarcar en este lugar tan bonito. No sé si Mariano pregunta tú, que no me dejes saber. No, no, pero estáis hablando muy bien los dos y ya sabéis que hoy vengo aquí invitado por la Guardia Civil. Sí, sí. A mí me gustaría que tú dijeras cuál es el motivo a un aficionado para venir aquí. ¿Un solo motivo? ¿Un solo motivo? Bueno, pues muy fácil. El disfrutar en un campo de primera, en un entorno privilegiado. Y a buen precio. Y a un precio más que un precio. Asequible. Porque ya sabéis que, hombre, si viviéramos en Escocia o en Inglaterra pues todavía sería más barato jugar a gol. Pero hay que pagar un agua. Nosotros, gracias a Dios, gastamos solamente agua depurada. Pero se lleva un coste energético. Todo eso, lógicamente, repercute en el precio final. Pero a día de hoy podemos decir que la faixanera es un campo de gol que tiene precios muy asequibles. Y a invitar a todo el mundo, repito, a que nos conozcan. Me parece buena idea. Vamos a volver. Yo ya te lo he dicho. En primavera. Porque como estamos saturados de viaje y ya... En ese gobierno también es complicado. Bueno, eso también es verdad. Yo he vivido aquí. He vivido en Los Ángeles, en San Rafael. Mi hija se creyó los tres primeros años ahí, que compramos una casa. Pero volveremos y ya con otro tiempo y en otro momento ya hablaremos más. Pero aquí hay una gran restauración que también la van a ver porque vamos a comer aquí. Y además que es muy necesaria en todos los campos, ¿verdad? El hoyo 19 es capital. Es capital. Puedes jugar muy bien en un campo, pero como comas mal ese día es difícil que vuelvas. Van a ver lo mal que juego yo y lo bien que juega Chiqui, porque vamos a salir al campo después, ¿verdad? Bueno. Yo voy a coger las barras más cercanas al hoyo para así no tener problemas. Es una dispensa especial hoy. Vale. Y volvemos a hablar, si te parece, en breve. Gonzalo, muchísimas gracias. A vosotros, por favor. Yo antes de acabar tengo que mencionar una cosa que se me estaba olvidando. Hay otros campos en el mundo y también hay propiedades para comprarlos. Centro y 21 les van a solucionar el problema en cualquier parte del mundo y específicamente en Madrid o en Segovia o en Marbella o en Barcelona Centro y 21 Antilla se lo va a resolver con dos sedes en Madrid estupendas y geniales y Centro y 21 las dunas en las palmas de Gran Canaria. Y yo soy socio de un campo que a mí me gusta mucho y que tú conocerás, la bestia. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 bolas como lo han dejado cuidado pero... Esa salida de hoyo no cuesta abajo. ¿Verdad? Es genial, es genial. Hay que verla, hay que verla. ¿Diseño de...? Eh... Creo que es de José María... No sé si es de José María Lazaba los tenía un proyecto de José María de hacer un campo... O Cañizares, no me acuerdo muy bien. Y la segunda parte es de Global Golf. Global Golf. Eh, no me ha pillado, eh, me lo sabía. Volvemos, volvemos ya mismo. Y por favor, miren y escuchen los consejos. Nosotros lo vamos a hacer. Cuídense, chao. Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo. Nueva Andalucía. Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot. Un entretenido campo de fútbol. Y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.coaching-golf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. ¡Coaching! Aquí estamos, de vuelta. Yo tengo que mencionar algo. Río Cerezo, un campo excepcional. Trigésimo y trigésimo primer campeonato de España de la PGA, que ahora vamos a hablar además con una persona que les voy a presentar. Oferta. Jugar de lunes a viernes 25 euros. A 25 euros. En ese campo. Sábados y domingos, además, pueden también jugar a 25 euros. Pero, si lo hacen a partir de las 2 de la tarde, 20 euros. Ah, que quieran comer, váyanse el miércoles. 35 euros. Río Cerezo es un campo que merece la pena. Yo lo he jugado, ustedes tienen un programa que lo han visto y les ha encantado. Y yo tengo aquí un señor a mi lado que se llama David Pastor y que es el presidente de la PGA, que conoce perfectamente ese campo y que ha sido uno de los organizadores de todo ese evento, ¿verdad? Bueno, la PGA. La PGA y tú como directivo y presidente de ella, ¿verdad? Sí, sí, la situación. Oye, ¿y qué hace un señor como tú en un campo como este, la faixanera, tan interesante, tan bonito? Pues... precisamente porque es interesante y bonito. Aquí estás viviendo, aquí estás trabajando. Vivo en Manzanao, es el Real. Está justo al otro lado de la sierra, así que en la sierra del Guadarrama. También pertenece al Partido Nacional. Entonces, realmente me coge bastante cerca. Yo vivo en Comunidad de Madrid, pero esto es justo el límite con Madrid. Estamos en Segovia. A pesar de que eres también socio del RACE, que ahí nos conocimos también. Oiga, chiqui, tú, está en la PGA, la parte de comunicación de PGA más importante. Contarnos cosas de la PGA y contarnos cosas de la faixanera, que seguro que lo vamos a agradecer. Bueno, la Asociación de Profesionales de Golf pertenece a la PGA de Europa, oficialmente desde el año 72, es la asociación deportiva más antigua de España, pero la realidad es que en el año 32 ya existía. En sus orígenes estaba muy vinculada a la federación, de hecho, en los estatutos de la PGA los creó la federación y ha habido siempre unas relaciones muy estrechas. Tradicionalmente, pues, como todas las PGA, ha pasado por muchas fases y, bueno, nosotros consideramos que todas las PGA de Europa, pues, la verdad que tienen que tener unas líneas en común, que entre ellas es no solamente promocionar torneos de profesionales o cursos o formación para profesionales, sino en general promocionar el golf y todos los proyectos del golf. Un proyecto que tenéis ahora de inmediato es en Pozo Blanco, además, que lo quería mencionar, que es el primer torneo de la PGA de Match Play, toda una apuesta por esa modalidad del golf y toda una apuesta por el campo, que es una maravilla, a mí me encanta. 60 metros de ancho las calles, parece un campo de fútbol, y se dice, Dios mío, esto es un campo de fútbol alargado, directamente, la bola si se te va a la derecha, no te preocupes que la vas a encontrar, si se te va a la izquierda es un poco ya más difícil que la encuentres, unos pares tres que van a tener problemas los profesionales jugando desde atrás, muy bonito, yo lo he hecho en tres, curiosamente, tirando desde atrás, una casualidad que en la vida ocurre de vez en cuando. Bueno, es muy, el campeonato que vamos a jugar en Pozo Blanco es, yo diría que es el paradigma de nuestro circuito, buscamos jugar en todo tipo de campos, es un campo público, es un campo que coincide con nuestras líneas estratégicas, golf para todo el mundo, golf accesible, nos gusta jugar en todo tipo de campos, por supuesto, pero tenemos la obligación de promover el golf y por tanto jugar en un campo público como Pozo Blanco, que cuesta 80 euros, me parece, al año. Al año, sí, sí. Es, en fin, es exactamente lo que buscamos, un torneo que está apoyado en todos los sentidos por el ayuntamiento de Pozo Blanco, mucha ilusión, yo creo que hay que intentar ver que el golf, más allá de la imagen que podemos tener, de jugar en sitios más o menos, digamos, glamurosos, creo que es muy importante que tengan un contenido. Y lo que encontramos en Pozo Blanco es algo genuino que estamos buscando y que caza con todo. O sea, realmente, cuando tú ves el premio más importante que era PGA de Europa, aquí el año pasado, lo dio unos proyectos de golf educativos donde los niños hacen sus propios campos, con campos rústicos, y aunque tiene fondos de la Ryder Cup, y todo el mundo piensa en la Ryder Cup en un gran acontecimiento que mueve millones de personas y millones de euros, realmente es muy importante contemplar cómo un proyecto tan grande se utilizan fondos para un proyecto tan significativo. Y de la misma manera, en la PGA nosotros queremos implicarnos con este tipo de campos, este tipo de proyectos municipales y de producción del golf. Y no olviden una cosa, la mejor de esa y la más grande de Europa, que merece ser visitado Pozo Blanco por eso, y evidentemente el mejor jamón del mundo, con diferencia. Sí, sí. Y además fue el primer campo municipal de España, Pozo Blanco. El primer campo, efectivamente. Eduardo está haciendo una gestión muy buena, el concejal Eduardo Lucena. Así es. Lo que pasa es que estamos en la fecha de la golf. Y yo quería también comentar en este programa, aprovechando que está aquí David, que este campo también ha sido pionero en traer un proyecto que tú lo has nombrado brevemente, que es el golf educativo. El golf educativo es una cosa que aún suena raro en España, pero que en Francia es una cosa ya popular y muy conocida. Cuéntanos exactamente, David, eso del golf educativo, qué es lo que es. Sí, lo estábamos comentando antes. Es llevar el golf a todo el mundo. Es fácil decirlo, porque todo el mundo dice eso, habla de eso, llevar el golf a todo el mundo. Pero claro, ¿cómo llevas una instalación muy cara a todo el mundo? Entonces, el golf educativo lo que hace es que va a todos los cementos de la población, pero especialmente a aquellos cementos marginales, ¿no? Que en Francia, pues, a veces coincide con problemas de yihadismo, con problemas de, en fin, pues, grupos que están en riesgo de exclusión social. Crean sus propios campos rústicos, hacen una liga de campos rústicos, utilizan material reciclados, los niños aprenden cuál es la vegetación que hay que plantar, los profesores en el colegio lo utilizan como asignatura transversal. Y entonces esto nunca se ha hecho fuera de Francia, a excepción de lo que hemos empezado a hacer este año en el campamento de verano con Bill Owen, que es el que realmente impusa este proyecto, ¿no? Y entonces Bill Owen, con la paisanera, hicimos una presentación donde, con el apoyo de la Diputación de Segovia, ¿no? Hubo un campamento, de hecho algunos niños que habéis entrevistado han ido a ese campamento. Creo que fue un éxito total, ¿no? Porque, o sea, no es que sea un campamento que sea barato, dicho así, ¿no? Pues que lo es. No es eso, es que es la filosofía que está detrás, ¿no? Es, bueno, pues si tienes esterillas viejas, se pueden utilizar para hacer grines. Entonces, los niños desarrollan sus propios diseños, es algo que la diferencia está no en hablar de eso, sino en hacerlo. Eso es algo real, ¿no? Y por tanto, antes comentaba Mariano que la Ryder Cup tiene una fundación muy potente y con mucho dinero y que se dedica a esos fondos no a crear grandes jugadores, que para eso ya hay otros canales, sino a desarrollar el golf. Y que precisamente a Luis Lowens y a ese proyecto de golf educativo le dieron el premio más importante el año pasado. Entonces, La Faisanera es el primer sitio en España en el que hemos podido, bueno, pues implementar de alguna manera ese campamento que queremos que el año que viene siga y agradecer a la Diputación, también la propietaria del campo, pues que apoye ese tipo de proyectos. Hay un proyecto que seguro que conocéis, pero que como es un amigo personal, es un arquitecto, Agustín Pizar, mexicano, que tiene un proyecto que se llama Primer Swing, lo tiene en Perú y hacen algo parecido. Y ahora se ha unido al de Tram, ahí ya no sé por qué, Agustín, tú sabrás. Y es Per Swing, Per Swing. No sé si suena igual. Oye, recordad una cosa, porque me lo está marcando y lo estáis viendo, que tenemos un programa en Guadalpín Manus, un programa que os va a encantar, que además vamos a hacer este mes con Víctor Sánchez del Amo, el exjugador de fútbol del Real Madrid y seguramente con otro jugador del Real Madrid, que todavía no puedo decir. Tres restaurantes magníficos, la Brasserie, a mejores carnes, los mejores pescados, excelente. Hatame, japonés, tailandés y mediterráneo. Un sushi de segundo paella, fantástico. Y luego por último, el que más le gusta a mi hija Luna, que ya lo saben ustedes, la Trattoria del Mare, la Trattoria del Mare, las mejores pizzas, las mejores pastas. Y vamos a meter en un follón a Víctor Sánchez del Amo, porque tiene que hacer una pizza con mi hija. Se van a reír ustedes con el tema y nos vamos a reír todos y lo vamos a pasar muy bien. Y no puedo olvidar al Duníjaros de Guadalajara, que es donde empezamos, 60 programas hechos allí y les va a encantar. Hay una variante para esta semana, que es en el Capo de Golga de Luz, que lo conocéis. Hemos ampliado el Tomando el Aperitivo y nos hemos ido con Valentín Requena, quien no conoce a Valentín Requena. Hemos estado jugando con él y a Jorge Almenteros, que es como mi hermano y el hermano de Chiqui y el hermano de mi mujer y el tío de Lunita. Nos hemos divertido mucho y además yo les digo una cosa, hay un hoyo, un pad de Jorge Almenteros de 35 metros que merece la pena ver, que merece la pena ver. Cuídense, volvemos ahora mismo, pero no se me vayan, mírenme los consejos como vamos a hacer nosotros. Volvemos ya mismo, ya mismo. Bueno, si soy capaz de cortar esto, ya. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés, y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, Puma4.com, el 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Yo quería comentaros una cosa. Si queréis unas redes sociales en condiciones buenas que os vendan, que si queréis una página web, mi negocio web, mi negocio web va a resolver el tema. Clientes, Río Cerezo, Pablo del Grosso, no me acuerdo, Artenogal, Guadalpín Malbus. Fíjate lo que tenemos, pero es que hay tanto ruido, porque ha venido un montón de gente a jugar, que es algo que me encanta además. Me decían que han venido de Victoria a jugar, nada más y nada menos, que me he perdido en un momento. Oye, ¿vosotros sabéis que hay una ciudad europea del deporte 2018? Sí, sabíamos. No, no. Hace años era aquí Cáceres, creo que llegó a ser la ciudad europea del deporte. ¿Dónde vivo yo? En Guadalajara, quizás. Pues ahí está la ciudad europea del deporte. Y el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo para hacer 120 grandes eventos deportivos. Incluso la Federación Española se ha reunido ahí a hacer su evento anual. Y una gran ciudad que merece ser la pena visitada. Si me ven a mí, si quieren me saludan, si me odian no lo hagan. No se preocupen, no hay ningún problema. Pero si me saludan, yo les invito a una cerveza. Y la van a disfrutar, porque merece la pena, merece la pena. Oye, tenemos mucho que hablar de la PGA, tenemos un retito, hay que hacer otro programa. Pero es que no habéis casi nada hablado y estáis aquí los dos comunicadores. Contadme más cosas, contarles más cosas. Yo quiero que David me hable del circuito de este año, el circuito sea Vallesteros-PGA-TUR 2018, que está a punto de acabar. Le quedan dos pruebas, David, pero hemos pasado por media España, hemos pasado. Sí, bueno, ese es uno de los proyectos buenos de este año. Durante décadas un anhelo que ha tenido siempre la PGA es tener su propio circuito. Yo creo que no hay una sigla que esté más unida al mundo del profesional de gol que la PGA en el mundial. Entonces, bueno, hemos impulsado el circuito con la ayuda de la Fundación Severiano Ballesteros. El circuito se llama C-Ballesteros-PGA-TUR 2018. Bueno, con los medios que teníamos en ese momento y la verdad que estamos muy satisfechos de poder cumplir entero el circuito. Está siendo muy satisfactorio. Intentamos hacer, bueno, una mezcla entre diferentes tipos de campos, campos de diferente perfil. Y bueno, si tuviera que decir algo es que este circuito que fue presentado en el CSD con la presencia del secretario de Estado difiere de otros proyectos, todos muy buenos, que creemos que es un circuito de las instituciones del golf español. Sí, claro. Ese es, me parece un punto importante, ¿no? Creo que es muy importante y quiero enfatizar esto, que no es lo mismo un campeonato para los profesionales que un campeonato de los profesionales. Alguien dirá que es parecido, pero no lo es. Si actualmente hablamos del PGA Tour en Estados Unidos o por qué el circuito europeo se llama PGA European Tour es porque hay algo que está consustancial con el trabajo de un profesional de golf que no solamente es jugar, sino es gestionar, organizar, estar implicados. Por lo tanto, aunque nosotros colaboramos con todo tipo de empresas, instituciones, creo que es muy importante que se visualice el circuito como un circuito de la PGA, el circuito de los profesionales. Porque además es una tendencia en todos los deportes. Sí, sí. La tendencia es que los deportistas son los transmisores del deporte. Así que estamos muy agradecidos a la federación, a las federaciones territoriales, todo su apoyo, al Consejo Superior de Deportes, pero sobre todo a ayuntamientos, gobiernos, como... Diputaciones, Ciudad Real... Gobierno de Castilla-La Mancha, Ayutamiento, Diputación de Ciudad Real, en fin, Diputación de Burgos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que quería poner en valor el tema de que los profesionales no solamente juegan, sino que también están implicados en la organización. Y eso es un punto muy importante. Sí, bueno, eso es un punto importante, lo que tú dices, David, que es una de las bases, una de las patas de la PGA. Otra parte importante es la formación. Y la formación PGA es una formación que yo quiero que la expliques es por qué no lo debemos ser un profesional de deporte de gol y tener una formación PGA que tiene unas bases muy definidas y una forma de enseñar diferente. Sí, bueno, la PGA tiene como dos patas entre la formación. Uno, la formación interna. Somos una institución que tiene un sistema de créditos y una formación interna que lo hacemos a través de la UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid, que va por hora de formación, hay un ranking, con lo cual tú puedes ver cuántas horas de formación tiene un profesor en tu club, a cuántos cursos has asistido. Y luego estamos colaborando con la Federación Española para que dentro del marco de las PGA de Europa esa titulación del Estado Español que impulsa a la Federación Española esté reconocida a través del acuerdo que tiene con la PGA de España en el marco europeo. Claro, muy buena idea. Y bueno, efectivamente hemos conseguido ese reconocimiento europeo. Hay tres niveles, el nivel más alto es el que tenemos actualmente, solo hay seis países en el mundo que lo tengan. Es increíble, ¿no? Pero España son los seis. Entonces cuando uno dice que es un profesional de la PGA y que además tiene titulaciones que están avaladas por la PGA de Europa, lo que está diciendo es que tiene un sistema de formación, que tiene un montón de horas, que tiene un montón de formación práctica que puede ayudar a esos profesores que son auténticos expertos a ayudar a promover el gol y a sus alumnos. Y desgraciadamente no llevamos tantos años como para poder decir que todo el mundo está en ese nivel. No, estamos creciendo. Hay muchos profesores ya en esa situación, pero ese es nuestro objetivo. No hemos llegado al 100%. Y realmente no es lo mismo un profesional que tenga esa titulación avalada por Europa que alguien que no lo tenga, que alguien que no sea miembro de la asociación, que tiene un sistema de formación. Entonces, bueno, a mí me parece que es importante pues enfatizar el hecho de que los profesionales de la PGA tienen más horas de formación y están mejor formados. Eso es reconocido. Solamente un pequeño apoyo. John Ramm, una de las estrellas de esta Ryder Cup, su coach es Eduardo Celles. Simplemente decir eso, un coach que además es PGA, es de una escuela también de golfista de toda la vida, de lo más asequible, encantador y cuando llega un round y le hagan un problema, ¿a quién llama? Eduardo Celles. Sí, claro. Entonces simplemente decir eso. Su entrenador de toda la vida. Su entrenador de toda la vida. Sí, estamos muy contentos con los profesionales que hay en España. Yo creo que se ha mejorado mucho y es cierto que no es todo el porcentaje que nos gustaría. Pero bueno, a nivel institucional estamos muy reconocidos. En Europa estamos muy valorados. Ahora nos van a hacer un reconocimiento del Congreso de la PGA de Europa, en Grecia. Y bueno, estamos en el camino. Ya conseguiremos llegar al 100%. Estamos en un gran país, yo creo. Sí, estamos en un gran país. A veces se nos olvida, ¿verdad? Mira, aplausos. No sé si nos ha quedado ganado. Se ha quedado muy bien, además. Y es lógico que con un buen presidente como el que hay, una buena junta directiva y una excelente también comunicadora y jefa de prensa se estén consiguiendo esos logros, se estén consiguiendo, ¿no? Yo creo que todo junto. Somos muchas patas juntas y vamos trabajando siempre, remando siempre todos en la misma dirección. A mí me gustaría decir, para acabar, Mariano, que la gente no tiene que ver la PGA como solamente algo que relacionas con el nivel más alto de los profesionales. Es una institución cercana, es una asociación de profesionales. Cada vez que uno tiene un profesional de la PGA en su club, es importante que cuente con él, que hable con él, que los amateurs se acerquen a la PGA, a participar en nuestro club amateurs, a nuestras actividades, porque realmente nosotros lo que somos es auténticos aficionados al gol, por decirlo de alguna manera. Una última cosa. Ayer me enteré que falleció Manolo Bea Monte. Tenemos mucho cariño. Hay que recordarle, claro. Muchos profesionales en España, especialmente varias generaciones de Madrid, ¿no? Sus hijos también son profesionales, con gran prestigio. Nada, simplemente, en nombre de toda la asociación, nuestro ánimo y nuestro cariño a una persona con la que tenemos de verdad una relación especial por Manuel Bea Monte. Gracias, Cansepa, y gracias por él. Diago Bea Monte fue uno de los presidentes de la PGA. Yo no lo sabía, me acabó el que da a David y todo mi pésame a toda la familia, que les tengo mucho cariño y que han hecho mucho, mucho, también por el mundo del golf en una época importante. Sí, Manolo, como me gustaba, a mí me acuerdo, me asustía mucho siempre, no me llaméis Manuel, decía eso, fue el impulsor del circuito de Madrid. La asociación de Madrid fue un gran trabajo, pero bueno, que me acuerdo que Manuel lo impulsó, ¿no? Y afortunadamente la operación sigue en esa línea, apoyando incluso por más medios y bueno, la verdad que entristece un poco, pero bueno, yo creo que él estará muy satisfecho del reconocimiento que tiene entre dos profesionales. Estará jugando al golf, el circuito del cielo y ese es el mejor, seguro, con Sebe y con nuestra querida Celia, que también uno de sus grandes profesores, Miguel Ángel Villanueva, que tú lo conoces, ¿sabes? Es miembro de nuestra asociación. Miembro de la asociación y también fue su coach durante su vida. Hay un matiz con eso. Yo soy coach, pero no entreno, ya lo saben, además no entreno esto. Entrenador, vamos a hablar en español. Entrenador, como diría Íñigo, estamos en España, hablemos en español. Entrenador. Oye, si os parece, os lo dejo aquí, pero antes mencionar dos cosas. Dos cosas. Coaching golf. Yo tengo una empresa, Coaching golf, y nunca la menciono, la voy a mencionar. Coaching jugando al golf. Ustedes no lo quieren hacer jugando al golf. No saben lo que se pierden. Pero también tenemos juego interior, una buena marca para referenciar el tema y lo hacemos aquí sentados tomando una cerveza en su despacho o en el sofá de su casa, donde ustedes quieran. Y hay un artículo, una revista, que realmente es muy buena, la revista, Soy Golfista, colombiana, 30.000 lectores al mes, que ya es un logro. Se pueden dar de alta en ella en soygolfista.com.co. Merece la pena. Hay un problema, hay un artículo mío, si quieren lo leen. ¿Vale? David, ha sido un verdadero placer. Nosotros. Muchas gracias. Gracias. Doña Chiqui, la estoy despidiendo, pero me voy a ir a comer con usted. Con este señor me hubiera gustado también, pero tiene mucho lío y tiene que atender a su familia. ¿Verdad? Muchas gracias. Volveremos, volveremos. Ahora, fíjense en las entrevistas que ha hecho David. David ha hecho de periodista. Junto con Chiqui y han sido al colegio Claret. El primero al colegio Claret y luego resultó ser diferentes colegios, había colegios públicos, bueno, una mezcla de colegios de Segovia. Y luego también había una chica que... Sofía, Sofía Puente. Sí, también es de aquí de un instituto de Segovia que participaba en las ligas, en la liga pechina de la zona del centro. Justo después de que acabamos aquí están ellos. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao, chao, no se me vayan, eh. Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bueno, nos hemos desplazado a un fantástico campo de golf, la faixanera golf, aquí en Segovia. Fijaros qué montañas, fijaros qué escenario tenemos. Tenemos a David Pastós, que es presidente de la PGA de España y que tenemos aquí unos niños que nos están dando, bueno, que David le está dando clase que son del Colegio Claret, que son, a ver, dime tu nombre. Lucía. Lucía. Paula. Pedro. Diego. Diego. Bueno, pues ya lo sé. Lucía, Paula. Pedro. Pedro. Y Diego. Y Diego, ya me casi lo hacen los nombres. Y, bueno, David, hemos invadido tu espacio, estaba dando clases a estos niños. Cuéntanos un poquito qué experiencia tienes tú con estas clases y estos niños en el Colegio Claret. Bueno, pues, bueno, buenos días y nada, bien. La verdad que muy contento porque dar clase y trabajar con niños pues siempre es muy agradable. La verdad que yo creo que no hay cosa mejor para un profesor que dedicar su tiempo a estar con la juventud. Durante muchos años, la verdad que tuve la ocasión que también es agradecido pero de trabajar con profesionales y chavales con mucha proyección que querían jugar bueno, pues, a la primera línea del golf. Pero realmente a mí como la mayoría de los profesionales lo que nos gusta es transmitir las cosas buenas del golf porque se empieza uno a iniciar en el golf y porque es tan bonito y tan divertido ese deporte. Y, bueno, pues, nada, aquí estamos todos los sábados a las 11 en un grupo que es colectivo de padres e hijos y, bueno... Bueno, aquí están los hijos. Aquí están los hijos. Los padres se han quedado ahí en la zona de approach y vamos a preguntarles, ¿no? Pregúntale. Yo me gustaría saber, como tú has dicho, que transmiten los valores del golf. ¿Qué valores ellos, cada uno particularmente, sacan de tus clases y de tu experiencia? Empezamos por Paula. Venga, Paula. Paula es esta. Paula, venga. Pues que las clases son muy divertidas y aprendemos mucho. Venga, seguimos con... Lucía. Pues también aprendes mucho compañerismo porque estando aquí todos juntos, pues, si a uno le pasa algo, tiene un problema, pues también le puedes ayudar y, pues eso, también es importante el trabajo en equipo. ¿Y Pedro? ¿Qué pena Pedro? Pues que las clases son muy divertidas y a veces nos gastamos algunas bromas, pero nos lo pasamos bien al final. ¿Diego? Además, las clases tienen diferentes didácticas para aprender, como jugar, hacer torneitos, hacer... a ver qué lanza mejor bola, equipos y es muy divertido. A mí hay una cosa que me gusta mucho de vuestras clases que además, como tiene... la verdad que considero que va bien, pues lo estoy ascendiendo también los domingos. He hecho otro grupo y de hecho ahora viene otro grupo de padres e hijos que luego le podemos entrevistar. y es que los chavales ven que los padres lo hacen también mal, los padres se equivocan... Eso está muy bien, porque yo creo que hay una relación muy sana. A mí me gusta mucho y muchas cosas de la educación van en este sentido, es que los padres y las madres participen en las actividades de sus hijos. Me parece estupendo. A ver, que levante la mano el que se ha reído de su padre cuando ha hecho un mal sueño. Nada más que... Venga, no me lo creo que no os reáis todos. ¿No? No os reís solamente tú, solamente Pedro y Lucías. Bueno, la verdad que son buenos, son buenos niños. Poneros un poquito separados y hacernos un swing para ver y que David nos valore su swing y que nos diga carácter. Llevan ya dos años, bueno chicos, separados que se os vean. Y hacer un swing sin bola, claro, no lo vas a dar. Y todos a la vez. Yo voy a marcar, venga. Colocados para el swing. Venga, aguantad el final siete segundos como hacíamos. Mirando todos. Pedro, échate un poco para atrás. Gírame y mira para mí. Vale. Eso es todo. Preparados. Tú también, Lucía, date la vuelta para que veáis. Listos. Espera un segundo. A ver, cuando os diga David hacer un swing. Aguantad el finish, ¿eh? Preparados, listos, ya. Bueno. Bien, junta los codos, Lucía. Ahora analízanos un poquito, David, brevemente, tres palabras del swing de cara. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Lucía, tiene que terminar con los codos más juntos. Porque hace así, así que, con los juntos, como decía Harvey Penning, los codos para adelante, vale, y hacia abajo. Paula, fenomenal. La subida es demasiado larga. Se cae un poco por aquí y luego tiene las manos muy bajas y pega en el suelo a veces. Pedro tiene que hacer draw, aparte tiene un poco de tendencia vascular y Diego tiene que mejorar un poco el grip. Pero bueno, está muy bien, porque dentro de unos días espero que vayamos a su colegio y hagamos actividad en el colegio, que hemos hecho ya varias el año pasado, no en su colegio, sino en otros colegios, ¿no? Y entonces, espero que los pueda coger y sacar como ejemplos en su clase, aunque supongo que están poniendo cara rara ahora, pero mi objetivo es que salgan. salgan en el colegio como ejemplo a sus compañeros, para que rompan un poco estereotipos de que el golf es elitista o de que el golf es inaccesible. Así que bueno, estaréis puestos a ser embajadores del golf en el cole, ¿no? Lucía. Bueno, yo creo que con esto, David, es un ejemplo de lo que se hace aquí en Legón La Caixanera y lo que hace David Pastor como presidente de la PGA. Yo creo que los chicos se merecen un aplauso. por ese fin que le he hecho fantástico. Y bueno, pues nada, aquí estamos. Bueno, ella es Sofía Puente, que ha ganado las Ligas PGA, que sabéis que es todo, todos esos torneillos, bueno, torneazos que organizamos 300 por toda España, de las Ligas PGA para familias, para amateurs, para gente como Sofía, que ha ganado a los tres finales en Valencia, que va a ser una gran promesa en el golf, seguramente, y que se ganó una beca IMG para los Estados Unidos. Bueno, Sofía, cuéntame brevemente cómo fue tu victoria en Valencia. Pues yo llegué allí a Valencia sin tener ni idea de que iba a ganar, o sea, es que no me lo imaginaba para nada. Y estaba súper nerviosa antes de empezar, es que no sabía ni cómo era el campo ni nada, pero bueno, allí, bueno, pues a jugar, a medida que fui jugando me tranquilicé y yo cuando terminé no me imaginaba que los puntos que había hecho me valían, me bastaban para ganar. Y cuando me, cuando dijeron mi nombre y que había ganado el premio, pues la verdad es que me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué campo fue que jugaste? La Sella. La Sella, el campo complicado, el campo difícil. ¿David Pasto es tu profesor? ¿Ha tenido algo que ver en esta victoria? Cuéntanos. Pues sí, yo la verdad es que últimamente además estoy teniendo muchos problemas con el swing y menos mal que me ayuda porque si no, yo no daría ni una. ¿Cómo es? Ahora que no nos oye David, ¿cómo es como profesor? Pues sí, no, dilo alto, dilo alto. Es muy, muy buen profesor y la verdad que me ha ido un montón y me corrige todo y la verdad es que gracias a él pues este juego bastante bien. Bueno, estamos con más gente. David, presentanos, ya que tienes a May, a May, a Carlota, a May. Cuéntanos. Bien, pues, bueno, pues también participan los grupos aquí, y tienes, y tuve niños que tenemos en la paisanera. Y, bueno, muy bien, la verdad es fenomenal es que estamos muy contentos con los niños. Yo creo que ahora mismo hay como, aquí en el campo hay como, no sé, 42, 43 niños y hace 4, 5 años no había como 4 niños, así que estamos muy contentos y nada, me ha ido muy bien, fenomenal. Es curioso porque las clases de estas edades pues todos son chicas, porque es algo pintoresco, ¿no? Pero no, hay muy pocos chicos en esta edad. No sé por qué será que las mujeres vamos para arriba y no sé, no hay, cuéntame otro. Pronto vamos a ir a tu policía a hacer una visita, así que... Me y es muy tímida y eso de que se van a la red de soluciones y en YouTube yo creo que eso. Y tampoco nos queremos extender demasiado con el tema de los niños, pero yo creo que hay una cosa clara aquí en la paisanera Golf, que esto es una escuela de futuros golfistas y futuros golfistas y esto es gracias a las instalaciones, gracias a la Diputación de Seboria, por supuesto profesores como David Pastor, presidente de la PGA, que está creando aquí un cualdo de cultivo de que se va a oír hablar en el cultivo y seguro que sí, de verdad. Bueno, pero me gustaría que lo estén ahí, que habla mucho en inglés, ¿eh? ¿Qué te parece antes de jugar al golf? ¿Antes de jugar al golf ¿qué te parecía al golf? Pues un deporte algo... no aburrido, sino que no me he dado la atención. pero luego mi padre me enseñó cómo era y de qué iba y me empezó a interesar bastante. Y pues aquí está. Pues mira, eso es un buen mensaje que puedes decir a todos tus compañeros que un deporte que tú no pensabas que te iba a gustar lo probaste y te gustó eso es un gran mensaje. Somía también participó en el campamento de verano este año, ¿no? Sí, yo estuve una semana en el campamento de verano. Pero no era aquí que hicimos con mi logo, ¿no? No, yo ese no estuve y estuve en mi logo donde estaba solo yo. Y bien. Sí, muy divertido, ¿verdad? Bueno, pues nada, muchísimas gracias que se veáis evolucionando el contra del golf y que tomad todos sus nombres y os seguiremos en el futuro. Gracias. ¿Cuándo? Sí, ¿qué mal hemos jugado? Creo que hemos comido, ¿no? Bueno, hemos jugado, bueno, no ha jugado mal. Yo siempre juego bien, porque yo siempre divierto. Me has hecho un par, tres. Pero comer hemos comido. Es que yo creo que después de comer, yo creo que de más educación jugar al golf es que, porque además nos ha puesto alí, nos ha puesto la comida aquí en el restaurante de la Pesanera. Hay dos espectaculares. Sí, sí, sí. Mi hija se comió un cochinillo, no se lo ha saltado un torero. De hecho, ha habido un torero que lo ha intentado y se ha caído. Se ha caído. Bueno, y las postilitas de cabrón estaban deliciosas. Y el revuelto de postilla. Y el samuelo, en un momento más allá. ¿Qué no está bueno aquí? Es que... Imprescindible. Lo comentábamos que el 8, el 8, en este caso, el restaurante de la Pesanera, espectacular y que merece muchísimo vivir. Y es que, cuando juegas al golf, o antes, pues, una buena comida, sí. No hace falta jugar al golf. El restaurante siempre es importante. El golf, espectacular. Se ha encantado. Calle Sánchez, Sencillo, seis salidas, como les decía el Ocalo, para practicar todo tipo de golf. Incluso saliendo de Azulez. No le doyos, hemos jugado nada más. Tenemos que volver. Sí, sí, hay que volver. A jugar, lo decimos. Volvemos en primavera, porque ahora, más momento, en febrero, que es cuando podríamos. Podríamos jugar al snowboard, en el snowboard, una modalidad de golf, que además, lleva reglas totalmente diferentes a lo que es el snowboard, y al pitchampak. O sea, son modalidades muy divertidas y la tengo de comentarios para el idioma. Bueno, tienes que contar eso en el programa, porque no tengo ni idea. ¿Cuánto? ¿Ustedes lo conocen? Yo creo que lo conocí, yo creo que es lo mejor, ¿vale? El carro de todo el mundo de el snowboard. Chiqui, un placer. Un placer. Muchas gracias. No me hagas el texito que me te veo ya con mis acciones horribles. Señoras, señores, gracias por estar ahí y nos vemos, chiqui, de inmediato y yo el próximo programa mañana. Cuídense. Hola, somos las chicas de Coachingol. ¡Eh! Un tapo de golf la paisanera. ¡Qué bueno! ¿Decir algo? Hola, hola. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hola, somos las chicas de Coachingol. Eso es lo que vamos a sacar. Hola, aquí estamos grabando el programa de Coachingol. que nos conoce todo el mundo y... y co-co-co-co-co-co. Y estamos. Y estamos. Y ahora nos vamos a Alfoxia. Aquí estamos. ¡Mola Alfoxia! Ah, pero te has puesto a bailar cuando lo he quitado. Esa peor, ¿eh? Bueno, siete. Putada, y me y me 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 m M Gracias por ver el video. 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 Gracias.